Hola, ¿cómo estás? Lumi, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Me alegra, me alegra. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Nada complicado porque ya esto lo manejamos. Vamos a hacer un ejercicio. Buenas tardes, Lía, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes, profesor. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Ah, soy Avino. Ajá. Ah, ¿qué hace la mía acá? Ay, probé el bócalo. ¿Qué hace acá? Es un bízo al bócalo. Ay, ¿qué hace acá, mana? Un albañil pensó construir un muro en 15 días. Profe, vi 20 en su práctica. ¿Y si? ¿De qué? ¿Vio mi 20 en su práctica? Sí, perfectamente. Bella, bella. Es el 20 plagiado, güey. Ajá. Mira, muchachos, para los que están llegando, por favor, puse atención. No, ya no te paso. Esta semana es la última. Estamos esforzando bastante porque ya vamos a terminar, ¿qué? Ya hace la última semana. Nos queda nada más el investidor y ya. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Entonces, aquí. Vamos a hacer ejercicio de repaso. Un albañil pensó construir un muro en 15 días. Pero tardó 5 días más por el hecho de que elaboró 3 horas menos cada día. Bueno, pregunta. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas trabajó de mente? Muy bien. ¿Este es un problema de qué tipo, muchachos? ¿Este es un problema de qué tipo? ¿Magnitudes? Ajá, ¿de magnitudes? ¿Será de regla de 3? Obviamente es magnitudes, ¿cierto? Primero ejercicio. Segundo ejercicio. Entonces, hoy es... Vamos a hacer ejercicio, por favor. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, por favor, que por favor domine esto, porque para las personas más tenemos que demostrar. Tengo que recordar. ¿Cuándo A es igual a 48? Muy bien. Empecemos con dos ejercicios. ¿Quién me ayuda? ¿Quién inicia? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Prof, BDP es directamente proporcional, ¿no? Ajá. Muy bien. Empecemos bien, así me gusta. Qué bueno. ¿Quién da más? Wow. Claro, pues siempre, siempre destacando. Por eso, la primera es la regla de 3. Sí, la primera es la regla de 3. Muy bien. Muchachos, creo que nuestra compañera, Belén, está haciendo problemas, muchachos. Belén, no. ¿Alguien le puede compartir el enlace a ver si va a ser aquí? Internet, yo pensé que iba a decir. ¿Cómo le vamos a compartir el internet? No se puede hacer eso. No, el enlace, el enlace. Vive lejos. Ay, ya. Tula, ¿qué haces? ¿De dónde le mandaron el enlace? Ah, el profesor es donde lo mandó, pero... Ay, pues el enlace está mal, ¿verdad? Pero sobre todo, en todos los links están mal. O sea, tenemos que ponerlo de forma manual. ¿Sí? Sí. Nos manda directo a la sala. Sale error y tenemos que copiar el ID y copiar la contraseña. ¡Qué bárbaro! Así también yo estuve en literatura. Creo que Gustavo tú no se equivocó, no sé. Mientras que van a hacer un enlace a nuestra compañera, Belén, para ver si puede ingresar. Empezamos con dos ejercicios. Vamos, no se me distraigan, no se me distraigan. Ah, ¿hacemos el ejercicio dos? Sí, sí, los dos. Vamos, en el segundo, vamos. Ahí, ahí, ahí. ¿Listo? ¿Listo? Ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo hacemos esto? Ya, como es regla de tres, hay que poner los días. Ah, primero. Ok, estamos muy bien, muy bien. Entonces ya arrancamos con este, muy bien. Vamos a arrancar con el primero entonces. Gracias. Ok, entonces vamos a iniciar con esto. Voy a mover este segundo para que hay costadista. Así. Más espacio. Ahora sí. ¿Cómo hacemos entonces este primer ejercicio, muchachos? ¿Cuál es el número de días que esté, o sea, 15 días. ¿Y qué más? Horas, horas. Y días y horas. O sea, días con horas o días sobre horas y horas. Solo días y horas. Ok, ok. Entonces, días, horas, equis. ¿Así están de acuerdo? ¿Así? Sí. Ajá. ¿Qué hago ahora? Sí, pi. ¿Qué hago entonces? Ponemos los días, que son 15 y... 15 días y abajo 5 días. En las horas, 3 horas y equis horas. No. Lucas, cállate. ¿Así? Oye, cállate tú. ¿Quién se estuvo, oye? Es igual, es tan malo, oye. Oye, cállate. Ya, por eso, cállate. Por favor. Orden, muchachos, orden. Todo es libre expresión. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. I love you. Sí, vamos. Vamos a escucharnos, ok. Karen, te escuchamos y después escuchamos a Lucas, ¿sí? Vamos a charlar dos partes. Ya lo voy a hacer right now. Ajá. Ya, primero, como yo sé y como me acuerdo, ya son primero 15 días y después se pone 5 días. Ok. 5 días aquí abajo, ¿sí? Ajá. Porque todo eso se pronuncia días, pues. Ok. Ah, no. Ahí dice, pero tardó 5 días más. Entonces, supongo que se le suman, ¿no? Y serían 20 días. Ah, ok. No sé. Ah, eso querías decir, Lucas. Ay, ya, está bien. Ya, entonces. Está bien. No, no, no. Sorry, sorry. Sorry. Luego en horas ya, pues, 3 y X. O sea, aquí 3 y X. Y X horas porque nos pillan aparte. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tú también. Cállate, oye. Ah, aprendió. Cállate, oye. Listo. Ok, también. Gracias. Ahora, Lucas. Thank you, next. A ver. ¿Estás de acuerdo con esto? 15 días. 15 días es igual a X horas. Ok. Y 20 días es igual a X menos 3 horas. Oca, oca. Perfecto. Ahora pregunto. Esta relación es simple, ¿verdad? O sea, una relación es simple. Perfecto. ¿Es directa o inversa? Inversa. Inversa. Eso no me acuerdo, profesor. ¿Cuándo era inversa? Recuérdense, me. ¿Qué? No, aprendan. ¿Qué? ¿Qué hablas, oye? Oye, muchachos. Escuchen, por favor. Por favor. Necesitamos aprender a escuchar. Sí, Zula, hazte la que copias. Porque días son más y horas menos, entonces inverso. Hazte la que copias. No veo nada, mana. Puro pixel. Gabriel. Ponle tu parte. Gabriel. Ponle tu parte. Recuerde. Sí, las dos magnitudes. Sube o baja. O baja. Es directa. Como de P. En cambio. Inversa. Si las. Exacto. Si las dos magnitudes. En cambio. Colocamos aquí. En cambio. Si una sube. Y la otra baja. Indirecta, indirecta. Es inversa o indirecta. Muy bien. O viceversa. Puede subir o bajar. Entonces. Aquí en este caso. ¿Es directa o inversa? Inversa. Es inversa. Aquí. Aquí aumentaron la cantidad de días. Y disminuyó la cantidad de horas. Listo. Entonces. ¿Cómo hacíamos cuando era inversa, muchachos? Se mantenía igual, creo. Cambiaba. O sea, cambiabas aquí. Cambiabas aquí. O sea, cambiabas aquí esta, pues. Invertías. Entonces. Dejabas esto igual. Dejabas arriba. Sobre X sobre 3. Igualito. Igualabas a 5. Igualabas a esto. Pero invertido. En vez de ser 15 sobre 20. 20 sobre 15. Ajá. Muy bien. 20 sobre 15. ¿Se quiere esperando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se quiere? 20 de X. Igual a qué? A 20 de X. Menos. 60. Luego. Pasamos en 60 posición para acá. Y 20 menos 15. Me queda 5 de X. 5. Y después, ¿cuánto me vale X? Entonces. ¿Ya está listo? Ya. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo aquí? Sí. 12. 12. 12, muy bien. 12. ¿Cuántas horas laboró diariamente? Pues en fin, está 12 horas. ¿Están de acuerdo? No, profe. ¿Por qué no? Si laboró X menos 3 horas. Entonces 9. Muy bien. 9. Muy bien. Ahí está. Señor, señor. Menos mal que está pendiente. Eso es correcto. Eso que van a decir es correcto. Obviamente, como laboró, entonces no va a haber. Muy bien. Segundo ejercicio, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. ¿No? Vamos a seguir, vamos. Este, muchachos, a ver. Si A es directamente proporcional, cuando era directamente proporcional, se multiplicaba, se dividía. Se multiplicaba. Buen día. Buen día. Buen día. Si era inverso, se multiplicaba. Entonces, ¿cómo escribimos acá estas, muchachos? ¿Cómo escribimos acá, muchachos? Profe, encima del B hay un 4. Sí, sí. O sea, sería B a la 4. B a la 4, correcto. Me avisan para hacerlo, ¿ok? Listo, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría A sobre quién o por quién. Sobre B a la 4. Ajá. Esa, esa es como tu base, ¿no? Eso es constante, lo llamamos acá, ¿no? Ahora, tenemos que igualar. Tenemos. Tenemos como que A1, B1, y luego A2, y B2. ¿Quién sería A1, muchachos? 48. Claro, 48. ¿Y quién sería B1? 3. 2 a la 4. 2 a la 4. Luego, ¿quién sería A2? Sería A1, más. ¿Y quién sería B2? 3. 3 a la 4. 1. 1. 3. 3. 3. 3. 3. ¿Qué fue? ¿Se me fue el internet? Un vacío. Sí. A veces que se me viene. ¿Se fue, profesor? A veces que se fue el internet. A mí me está fallando el internet. Beltrán is the host now, dice. ¿Yo? ¿Por qué? Porque no sé. Ahí fue yo. Voy a votar a Gabriel. Silenciado. ¿Quién más quiere? Silenciada. Calma, tío. Hitler. Gabriel, ¿cómo es el Gabriel? ¿Qué hablo? ¿Cómo te llamas? Ya volvió el profe. ¿Aló? No se llama Beto. Se llama Rodrigo. ¿Aló, muchachos? Se llama Willy. ¿Aló? Profe. Estás mala idea. Perdón, muchachos. No sé la conexión sin querer. Sí, profe. Oh, Rodrigo. No comas. Estoy matado a la semana. A ver, Rodrigo. Ya pe, ya. Cálmate. Sí, muchachos. Este 2 a la 4. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 6. 6. Y este 3 a la 4. 81. 81. Y pasa para este miembro multiplicando, ¿no? Para acá multiplicando, ¿sí? Entonces sería 81. Entonces vamos por partes. Es igual a... Ahora, lo que tenemos que hacer es simplificar el 48 entre 16. ¿Podemos hacerlo directo o por partes? 4. Directo. Claro, claro. 3, 3, 3. 4. 3, 3, 3. No, 3. 4. ¿Qué es eso? Es 3. Sí, es 3, 3, 3. Está bien. 3 por 81. Y para finalizar, entonces, ¿cuánto nos da A? 243. 200. ¿Azú? 43. 40 y 3. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Otro led ya. Ajá, sí, ya no, ya no está en este planeta. Rodrigo, no eches maíz. ¿Yo qué? Muy bien. Vamos a seguir, muchachos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, a ver qué tal usted. Esto ya no, esto está sencillo. Vamos a comer fácil, vamos a comer fácil. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo igual. Prope un rato, quiero terminar de copiar. No se preocupe, yo voy a seguir escribiendo, este, calcula el 100%, el 100%. Recuerden que esto es un ejercicio y un modelo de parcial, muchachos. El 40% del 100%. Profesor, ¿cuándo están los mechones? Los mechones la próxima semana, muchachos, la próxima semana. ¿Ah, sí? Sí, la próxima semana. Sí, leí que hacer la carta right now, hoy día. Profesor, ¿va a haber vacaciones? Sí va a haber, dijo la Miss Dorcas. No, no sabía. Hay algo así, dijo que iba a haber. Ah, no sé. No sabía. Si debería haber mucho, eso debería haber, ojalá. Sí debería haber, pero si no hay, yo falto. Yo no entro en mis dos semanas. Huelga, huelga. Hay que hacer huelga. Cuarto no entra a clases. Si no hay vacaciones, yo falto normal, ¿ah? Por dos. Me desco mis dos semanas de descanso. Nos tenemos la pena, por fin. Vamos a la casa y a hacer fiesta. Bueno, en la puerta te quedas. Muy bien, está bien, está bien. Tienes con COVID. Miren, muchachos. Ajá. Sigamos, 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 sigamos. Vamos, no se me concentra, muchachos. No se me concentra. Aquí. Voy a pasar. ¿Ok? Voy a pasar aquí. Ajá. Este es un problema de qué tipo, muchachos? A ver. Porcentaje. De porcentaje. Muy bien. Entonces, me dicen, calcule 25 por ciento. De transomos. De 40 por ciento, de 30 por ciento, de 1.200. A ver, ¿cómo hacíamos esto? Cuando salía de D, de D, de D, de D. ¿Cómo era? ¿Se multiplicaba por 100? Sí. De 10 por ciento. Ajá. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Muy bien, eso también se recuerda algo. Está bien. Aquí, muchachos, usted va a acordarse que cuando usted tenga D, D y D, usted va a multiplicar cada uno de ellos. ¿Ok? Sí, sí. ¿Por quién? Por el 1.200. Me encanta cuando se lo hace con Centra. Por el 25 por ciento. No te molestes, eso era broma. Por el 40 por ciento. Por el 30 por ciento. Discúlpame, Manita. No, no. ¿Por quién? De 1.200. El 3.000. Ajá. Ahora, lo que dijo Solami es cierto. En vez de colocar porcentaje, escribimos 25 sobre 100. 100. Eso, vamos a hacerlo entonces. Ay, presidente. Claro que sí, Solami. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan un poquito más? Sí, profe. Profe, pero no. En los recursos de libros que usted había dejado, algunos no lo entendía. No, ya vamos a hacer unos de vento. Ah, verdad, el libro. Unos de vento. Unos de vento. No había olvidado que teníamos libros. Listo. A ver. ¿Podemos simplificar elementos aquí? No, amigo. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, no. Los ceros. Los ceros. O sea, sí. Ahí va a simplificar. Escúchame, explica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El 30 con el 100. El CS con el 40. El 25. Y puedo sacar el 50 con el 50. Ajá, sí, pero los ceros. Aquí te queda uno, aquí te queda cuatro, ¿no? Vamos para allá. Vamos para acá. El 4. Amigos nuevos. Ajá, y el 4 con el 4. Muy bien. Guacata, guacata. Pamina, mina. Eh, eh. Guacata, guacata. No, profe. Sacación, 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 me gusta. Te quedan más tres por dos. ¿Y a qué cuánto nos da? Dos. Queda, eh, eh, 20. ¿Cuál es su laula nomás? 30. ¿Hay algo? 36. Ahí está. ¿Estamos aquí de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, listo. Ahora vamos a hacer otro que es muy parecido a esto. Vamos a colocar aquí a Beltrán al vender su, no sé, su lápiz. Al vender sus patines. ¿Qué? Sus patines. Sus patines. Sus patines. Sus patines. Re grandes. Sus patines. Ah, el veterano es patinar profesional, mano. No sabía. No me enseñas. El 20% del precio. El trajamos nuestra pirueta. El precio de 20%. Somos. Le gana a la lunita. Ay, sí, te río. ¿Te dan los saltos? Me inmediato las cosas, yo. Sí, oye, sí, fue chévere. Oye, Beltrán, tú me enseñas, mano. Somos. Formamos nuestro equipo. Usumar. Las internacionales con Sula y Lucas. Los Beltrán. Están chistosos. Belén también, Belén sabe patinar los sumares. Belén, el slider. Aproveche. Con su hermana, practica. Belén, ¿necesitas aprender a medir hasta cuándo? Ya, profe, disculpe, sigue. No me molestas, que qué bromista. Eso es bueno que no se distraiga, pero también tranquilízate. Tranquila, papá. Yo sé que puedes. Anda. Ahora, entonces, Beltrán, al vender sus patines, se ganó el 20% del precio de venta. Pero, y me pregunta, ¿qué porcentaje de precio de costos está ganando? O sea, aquí usted necesita recordarse algo, muchachos. A ver. Le coloco, pre-PB. ¿Pero a cuánto lo va a vender? Precio de venta. Precio de venta. Se le trajería 80 soles. No hay, no hay monte. El PB es PC más ganancia, ¿no? Eso, claro. El PB es precio de venta. Y luego tienes también que si PC... El precio de compra. No hay precio total. Ni un amigo nuevo, ni una liga. Y G, que es la ganancia. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Tiene una formulita que PB es igual a PC más G. PB. Ahí ya. Listo. Entonces aquí me están diciendo los siguientes. Dicen que PB va a ser igual al precio de costo más... ¿Cuánto se está ganando? ¿El qué? ¿Cuándo se está ganando? El 20% del PB. Entonces la ganancia va a ser en vez de colocar G, voy a colocar 20% de PB. Hasta aquí estamos de acuerdo. Hasta aquí hay una duda. A ver, pregunten. Sí. ¿Tienes alguna duda, papá? Yo, profe, no. Ok. Gracias. Arigacho. Claro, que sé qué preguntar. Ahora. Como me están preguntando cuál es el precio de costo, aquí podemos, muchachos, agrupar. ¿Quién podemos agrupar? Miren, este precio de venta y este precio de venta. Entonces, vamos a despejar este... Vamos a agrupar esto, muchachos. Sería PB. Me lo bajen un poquito, ¿no? Vamos a ponerle el problema. PB. Menos 20% del precio de venta. Va a ser igual al pt. Ah, precio de costo. Ok. Zulamí, ¿cómo transformamos el porcentaje? Con 100. Eso, claro que yes. Claro que sí. Zulamí está activa. Sí me gusta. Entonces, PB. Menos 20. Sobre 100. Y por PB. Y estos, muchachos. Aquí podemos simplificar los ceros. Cero con cero. Y simplificar el 2 con el 10. Cinco. Y aquí me queda... Ajá, correcto. Y aquí me queda así. Ahora, ¿puedo pasar hacia la derecha? Bueno, voy a pasar un poquito, ¿ok? Hacia la derecha. Probe, probe, probe. Un tacto que era... No, no sé, estoy. A ver, a ver. Ajá, ahí pongo, ahí pongo. Sonría. Cachín. Ya, ya está el problema. Listo. Oca, oca. Listo. Paso por acá. Oca, oca. Oca, oca. Es, ya está el problema. Acá bueno, solamente la derecha. Y aquí hay condiciones de Hintertrim, abar marcar. Inclusión de Michal category. Todos. ¿Por qué? Porque somos en las medicinas, Todos. Hay un problema. Ni siquiera la gente tiene una uita. no, no. Gracias. 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 Gracias.